Chicos, bienvenidos a un muy... Ay, rompí el techo, no puede ser Estoy bien creativo con verme aventura Bienvenidos a un nuevo video Hola pez, gammemood de keep inventory true Vamos a poner gammemood Keep inventory true, como me dice por aquí Escribe esto Pon el block command, no anda WTF, que cosa? Bueno, bueno, bueno Vamos a... Creo que ahora mismo es como El... Es como estos, este False Esos dulces que lo tienes que preparar tú mismo Sube más, hola soy Steve Serrano A ver que cosa, este es un video supuestamente se llama La búsqueda de Fifi, empezar Apachurrale, todo pensado para ti Saludame, me llamo Alex Varela, un saludo para Alex, men, no hay vices gigantes Abrir el cofre, estamos pasando 100% Bloque por bloque A ver, a ver, tenemos la historia La nota, vamos a ver el pacman Hola pez, soy Slowex También conocido como Batman, ok no También me dicen, eh, Seba, quería decirte Que soy Sol Sub, se pasó De la línea, eh, historia Tú eres Steve, cazador de premiums Y volvías de una larga masacre de premiums Cosa que era habitual Eh, luego de tu arduo trabajo ¿Por qué lo pone? Entre comillas Ahí, sorry Llega a tu casa, llegas a tu casa Para descansar y ver un poco de Eh, Cubayboy Ok, es como Playboy Pero para, 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 para Minecraft Te, te percatas de que la puerta de tu casa Fue, fue forzada Forjada, dice Eh, entras en pánico Para, en, encontrarte De, no, que Encontrarte o enterarte Enterarte de que todo fue destrozado Y que, y, y solo encuentras A Cecilia, o sea Carmelela, Consuelo Iris Laura Irvanacleta Y también Una nota misteriosa Una nota Si a Fernando Ignacio Facundo Iván Quieres encontrar A la cueva de los premiums Debes entrar Este es Fifi Eh, es, es buen secretario Sabe todos los nombres Jugar en modo de entero No romper nada Costó hacerlo Y guiétate Vale, vale, vale Vamos a darle al Vamos a sacar la cobra por aquí Y vamos a cambiar esta porquería Siempre, siempre la cambio ¿Alguien sabe cómo hacer para que los Para que las teclas se queden guardadas? O sea, siempre, literalmente Siempre cambio las teclas Y siempre se cambian Ok Vamos a subirle volumen al main Que no escucha nada A ver, a ver ¿Qué dice aquí? Si mueres Aparecerán más Así que suerte No sé a qué se refiere Pero bueno Vamos a coger esto de aquí Esto de aquí En el libro de historia 2 Eh, ey Pss Si quieres entrar al escondite De los premiums Debes buscar su llave Solo te advierto una cosa No te será fácil Un pequeño regalo de mi parte No sé quién será Pero bueno Spawn point Vale, vamos a ponerle Spawn point Que me dan la pinteza De que no ha funcionado Porque no sale nada Voy a ponerle Spawn point ya Vale, ahora sí Y creo que ya estaría Esta placa de presión Hace algo ¡Ay, huevón! Sí que hace algo Pero esto qué es Regeneración Esto es decoración Con esto les puedo dar a ellos Eh, hola La poción que acabo de tirar No se queda en el piso, huevón Dale, men Estúpidos hombres No son nada contra mí, huevón Están hablando con alguien Que mató a un ender dragon Con solamente medio corazón Y literal sí Una vez lo dice Voy a volver a hacer otro video De estos, eh Porque lo subí al canal A la vera ¿Cuántos ha puesto, huevón? Dale, men ¿Cuántos hay aquí, huevón? Al final se van a terminar matando No sé qué es Regeneración Esto me lo pongo Me ha tirado mismo, ¿no? Ahí hay caletas No mames Escucho caletas Vale Voy a terminar tirándome Regeneración Vale, vale Vale ¿Es que se queman los zombies Arriba? Porque estoy en... Ah, le quedan dos Quedan dos Estoy en extra plan Y como que... A ver, y ahora Esto aquí queda así No me dejes que aparezca más Allá Eh... Ese es el asesino A por él Vale, vale Vale, a por él A varios Ah, no, no Creo que hay esa sesión Entre los zombies Debo buscar otra forma Fifi, aguanta Por aquí no puedo Entrar a la malición Y ahora que... Ay, no me puse el peto Soy estupidez humana Humana Por aquí debe haber Alguna forma de subir Escucha slime Estoy diciendo que sé Esto de aquí Es en strength hills Debo buscar otra forma Fifi, aguanta Otra forma de avanzar Pero, ¿cómo? ¿Cómo se supone Que debería avanzar? Ah, ni... Eh, de saberlo Hace un rato Lo hubiera hecho A ver, primero esto ¿Eh? Uf, por los pelos Sí, por los pelos Genesis Y lo maté a todos ¿Y ahora qué? Eh... Por los pelos Soprevencia Estoy en sobrevencia Me dieron un pico Bueno, supongo que Tienen que romper eso ¿No? Digo yo Dijo, no rompas nada Pero si me das un pico Ven Permíteme romperte el oro Digo, digo ¡A su palapucha! Dice A ver, vamos a ver Vamos a sacar todos los copres Y vamos a sacar los otros Historia número 3 Hey, parece que sobreviviste Bueno, solo quería decirte Que es Que De que espero Que no te hayas Gastado toda la suerte Eh... Porque la necesitarás Steve ¿Quién eres Y por qué me ayudas? Pero en realidad ¿Cómo le estoy hablando yo A una nota? A alguien que dejó una nota Bueno, no importa Le debo Eh... Algo A alguien que conoces Vaya, 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 vaya Que me da a mí Que le dé un sol Spawn point 2 Me da a mí Que lo voy a poner yo mismo No es que no conflito Spawn point Pero no me... ¡Ay, bueno! Al menos tengo un keep inventory Creo, ¿no? Dime que sí, por favor Vale, vale La tengo, la tengo, la tengo Vale Llega a la peor parte del mundo Parkour ¿Cómo odio el parkour? Digo, digo Repámbanos ¿Qué cosa decía aquí? No recuerdo Decía Asomare Palapucha Vale Supongo que ahora para Allá Aunque creo que he llegado De un salto desde aquí a aquí Me acaba de complicar la vida Vale Dale, men Sube, sube, sube No te mueras No te mueras No te mueras Por favor No te mueras Vale, vamos a esperar Que se me vaya la Voy a comer un poquito No te mueras No te mueras Resiste Resiste Por tu cliente Ahí está Gracias Lo que pasa es que Estoy haciendo trabajo Entonces tengo clientes Vale Tengo que estar hasta allá Ahora Voy a comer un poquito más Para no morir Ahí Allá Ahora O acá No llego Desde aquí hasta allá No, pero no llego No se puede llegar Ya morí Ya morí por él Qué porquería No se puede llegar Desde ese salto No, no, no No, no Vale, vale Ahora sí lo hacemos bien Solamente he querido morirme Una vez más Porque la tercera La vencita está A ver Aquí Dale, dale La vez aquí Se puede llegar directamente De aquí también No te Uf, ya ves Se le hizo muy bien ahora Vale El salto más fácil En el salto más fácil Te equivocas Veintiocho Aquí 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 No puedo hacer nada más ¿Verdad? Saltamos No te No caigas en la lava Dale, men Te Te Se fue muy bien Hace un ratito Eo, y si igual Dice ¿Qué dice aquí? Like si me ves Ok Y si igual voy a caer en la lava Y si llego allá Y O sea, valió verga Voy a llegar bien Sin caer en la lava Hasta Hasta allá Y luego vean Luego vean Que hago Ok Aquí Puta Hay que ser Huevón Ve Lo siento Lo siento Digo No quise decir Eso Quise decir Repámonos Rayos Recorcholis No, huevón Recorcholis No, huevón Recorcholis Ni sepa que Salgo de la lava Mejor quete ahí Y muérete O sea, me voy a romper la armadura O sea, para estar en la lava Mejor me quito la armadura Vale, verga Tipo La armadura No te protege De quemarte en la lava No, sí A no ser que tenga un encantamiento Fire protection Ah, no, no Fire protection No me hagan caso No me hagan mucho caso Vale, de aquí Podría llegar Digamos aquí Y de aquí ¡Ay, huevón! Bueno, creo que no se fue El flojo trabaja doble Eso sí El flojo trabaja El flojo trabaja doble Nunca traten de De hacer las cosas Nunca traten El camino fácil Termina siendo el más largo El camino Sí ¡Ah! Todo, estoy por ponerme El pinche creativo Y volando hasta allá, güey No, me gusta el parkour Me estreso mucho Aparte, estamos muy temprano De la mañana Quiero seguir mi día Tranquilito ¡Ay! Chicos, voy a hacer Un pequeño corte En el cual No verán nada Pero me lo pasaré legal ¡Ya vengo! ¡Ah! ¡No puedo! No puedo, güey No puedo Ahora sí Espérate Desde aquí se supone Que llegaba hasta acá No se puede ese salto, güey ¿Cómo, verga, llego? ¿O sí que se puede? Estoy sentado muy muy mal Voy a intentarlo un par de veces En cada tío Vale, verga No, ese parece que sí llegaba Pero no lo sé También te digo que Son cuatro bloques de distancia Que creo Creo que no se puede A ver Uy, chicos Llegué Regresé Llegué O sea, llegué Qué simple Estaba viendo en el chat Está que me hackean A la última Está que me hackean Ahora vamos a ponernos La vez armadura Eh, perdón Esto mejor Eh, muy bien Lo lograste No creí que fueras tan listo La verdad es que sí Lo logré Eh, ahora Debes ir al salón principal Puede que te encuentres Pistas de fin Ten cuidado Con los guardianes Reales Ah, por cierto Me comí tus anduis ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Tiene al lado Los enterarios ítems Ah, verga Bueno, tengo que tirar esto Voy a tirar esto Esto, esto Todos los enterarios ítems Ahora me dice Pica esto A ver ¿Esto qué es? Cambié en modo aventura Ahora estoy en modo aventura De nuevo, ok Escudo Esto no me gusta mucho Cambié en escudo Eh, ey Listen Ey, listen Es como Bueno, ya sé Es una referencia A un juego Parece que Activaron la Seguridad Seguro que Seguro se percataron De que entraste Te será más difícil Llegar al salón Eh, ten Este escudo Te Lo doy Ya que no será fácil Objetivo Cruza el camino Y llega al salón Ten cuidado Con los guardias Reales Alex Crafter Dice Steve He visto todas tus hazañas Y tu situación actual Quiero ayudarte Pero los demás dioses No quieren que interrumpamos El mundo de los mortales Mi única manera de hacer algo Es dándote algunos tips Suerte Creo que es chévere tu tip Suerte Te estaré observando Si en ese tip Era imposible avanzar Ten suerte Dice A ver, espera Steve ¿Para qué volver serrano? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, pues voy! Ya sé por qué eran estos Ahora pegue imbécil Ataca MP Infeliz Ataca MP No puedes Si o no No puedes Lo que pasa Que tú eres infeliz No como yo Qué lento Tengo que hacer esto ¡Ay! Ah, por atrás también había Weo Por atrás también había Weo ¡Ay, no mames! ¡Ay, no! Creo que el mapa está muy bien hecho Vale, lo vamos a poner por aquí Vamos a empezar a poner en aventura Voy a poner spawn ¡Ay, se me cayó el mouse! Spawn spawn point Pausa, chicos Pausa Es que mi gestorio es muy pequeño, chicos A ver, corriendo, corriendo Lo pasamos corriendo Lo pasamos corriendo Es encima con parkour ¡Qué jodido! O sea, yo pensé que tenía que... ¡Ay! No, esto es imposible No mames Esto es imposible O sea, si les doy tiempo De dispararme Si les doy tiempo De dispararme Literalmente Tengo que esperar A que terminen todo No mames Qué difícil, weón O sea Si es que hubieran Ponte cuatro esqueletos Estaría posible Pero hay diez mil esqueletos, me Por ejemplo Si me cubro desde acá No puedo cubrir No, o sea No tengo tres escudos Para cubrirme de todos Y dice Darick Son reflejos No son reflejos Corre, weón Corre, corre, weón Tengo la situación De que con F5 Como que le disparan a la cámara Y no a mí A ver, tengo un plan Tengo un... Otro plan Ja Hackeando el sistema Ah, ni así la voy a pasar La peor Hackeando el sistema XD XD Uf, que se me caigo No me llaman hackerman Por nada Debería ir por ahí Me da que ahí hay algo Pero me van a aflojar ahí Y regresar O sea O sea Es la posibilidad De que me caiga Así que paso muchísimo Voy a ir por aquí Así Ok, ok Que simple Esta huevadez Ay, había otra Huevadez Vamos a ver Que cosa Que cosa decía el libro Ey, listen Sobreviviste Bien Ahora dirígete al salón Cuidado Puede que te... Puede que encuentres Más trampas Guardianes Ay, huevón ¿Qué es esto? Insertar voz de niñita ¿Qué? ¿Qué pasa? No mames Huevón Steve ¿Qué les han hecho? Huevón No puede ser No puede ser Aunque yo no sé Aunque bueno Yo soy un poquito Un Steve Un poquito De la vida De la vida Llamada trípode Pero que es esto Spamboy Permíteme hacer Mi propio Spamboy No es que tenga Algo contra los tuyos Pero ¿Cuál En cuál Entrara? Mua Jaja A ver, a ver A ver ¿Qué es esto? Oh vaya Sí que pasó Algo feo aquí Bueno No te enojes Ya que tú Le haces lo mismo A diario Entonces lo mismo A diario Con los premium Esto no Esto no me recuerda A la Esto me recuerda ¿Qué? Esto no me recuerda A la entrada del salón Parece que cambiaron Las habitaciones De lugar Para que no llegues Tan rápido Busca la forma De llegar Se escuchan gritos Muy fuertes Del otro lado De la puerta Creo que no solo Hay un monstruo Creo que son Muchos Muchos Y ten cuidado Y sobrevive Ay huevón No huevón No quiero Ayuda Bueno a ver Algunos sabrán ¿Por qué le tengo miedo A estos conejitos? Corre huevón Corre Pero corre pendejo ¿Por qué no puedo avanzar? Ay no puedo avanzar Esto es común Come, come, manzana Ahora, come, manzana Ahora Es un perro No puedo avanzar Por aquí huevo Me estás jodiendo Dale cabrón ¿Por dónde es entonces? ¿Por dónde es? Eh pues se supone Que se van a avanzar Por aquí No ya lo mataron Pinches conejitos Ahora que Pinches putitos Eh Eh Dale cabrón Ahora pe Muy hombre Sin tu manadita Ay no lo puedo atacar Estos fans O me lagué Hola Me bugué Me bugué Ay huevón Yes Vale Creo que por este me no puedo pasar Vamos a ver si puedo pasar por aquí Según yo era Esto de aquí Ah vale Aquí Muere 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 Vale Muere Muere Vale aquí Ok Este Bloques invisibles ¿Por aquí puedo pasar? No pero yo sí No sé por qué Vale Vale Venimos así Miren por la espalda No puedo pasar por aquí Corre huevón No 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 Huevón no No y se lo comió el pendejo Te comiste manzana de noche cuando estabas No te comas manzana de noche cuando estás Cuando estás a punto de De morir He dicho cuando ya estabas muerto No dale men Cómo llegan de todos lados Al menos no sigan apareciendo O sea yo cuando Sé que cuando los Cuando los termine de matar Muy bien Muy bien conejitos Quieren la guerra Les daré la guerra Estúpido conejito Estúpido Estúpido Bad Bunny Dale pe Vengan pe Infelices Ah me puedo Me puedo defender de ellos ¿Qué es esto? Saltando Pendejes Ahí ya Me como 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 esto Como esto Vale Este no me hizo nada Pero me Ay justo este me ha matado A menos está disminuyendo El Eh Es cosa mía O esto bajan más Que Que los que por lo general Me enfrento Dale men Tengo la impresión De que esto baja mucho más No sé por qué Dale Dale No huevón Que jodido Huevón Que jodido Como odio los pinches conejitos El tipo lo sabía El tipo lo sabía Que odio los conejitos Y el peor es que no me da otra opción Para caminar por aquí Bueno por aquí sí Pero por aquí no puedo llegar A ningún lado Mira cuantas conejas hay ahí Pero no mames No puedo avanzar por aquí Lo peor Bueno Te me vas De pinche conejito Corre huevón Corre por tu vida Por aquí tampoco puedo ir Por aquí no es ¿verdad? Ah sí por aquí es Por aquí no Por aquí no es ¿Y por dónde verga es? Lo peor es que esta vez Ni siquiera tengo un camino O sea al menos antes corría Y ya está Por aquí no es Vale La única forma es por aquí Si me pondría en modo survival Esto sería mucho más fácil También te digo Es que Tiene sentido que sea por aquí En realidad Pero al parecer No lo es Así que bueno Voy cambiando De poco en poco Este es que me mató hace un rato Creo Vale ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso? Los pendejos Si yo no puedo Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Al final Voy a terminar matando Todos los conejitos Dale ¿Cómo atraviesan Esos pendejitos? Conejitos Pendejitos Si yo no puedo Y me van a matar De nuevo Muy bien A ver Por aquí no puedo pasar Bueno muy bien Perfecto Me parece correcto Si estoy encantado Con este mapa La verdad Lo voy a recomendar Pinche conejito Te voy a matar Matar Pinche A ver Vamos a ver Tengo que mantener la calma Por noche Por aquí no se puede ir Ok Es que lo más probable Es que sea por aquí En realidad Pero por aquí no es Porque este camión No está pintadito Según yo Encima de estos bloques Hay este Bloques invisibles Pero no lo sé A ver Ah por aquí Era por aquí Era por aquí Huevón Dale salta Salta huevón Salta huevón Salta huevón Salta Huevón Toma Era por ahí Pero como ver Que voy a saltar ahí Huevón Que virga Que virga Estoy empezando a perder La paciencia Al pinche conejito No huevón No huevón Es imposible Es imposible No quiero matar a todos Que plajera Ahora donde vas Pei imbécil Todavía ni me están haciendo nada Pero los voy a matar Igual lo muero Infeliz ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Para qué ha pasado? Me ha caído Ay pobrecito ¿Qué pasó conejito? Muero infeliz Yo voy a aparecer más Solamente para matarlos Son Bueno a ver En Seguro igual Ya llegué chicos Hice un pequeño corte En el cual mataba Todos los conejos Llegué por fin Ay Ahora no Ahora no puedo No puedo hacer este parkour Dale Vale Estaba fácil Qué simple Está cochinada A ver Vamos a dejar todo esto Esto no creo que me sirva Aunque mi almohada Debe estar jodida Sí efectivamente Puta Si eso fue peligroso No sé cómo tú Sobreviviste Oh no Continuemos Que Fifi Debe estar preocupada Chamar Y Fifi Fifi es macho Fifi es macho Me voy a comer A ver A ver Siguiente Hay un creeper Por allá Una araña Y ¿Qué más? Bueno esto Después de Después de Los conejos Esto no es nada A DVD Voy a comer un poquito Dale Ven come Eh Y ahora O sea Este va a ser El comedor O algo así De la casa Dale Explota Explota Dale Él es tonto No Ve ahí Se muere Quiere que explote Acá hay diamante Pues no me da nada A ver Que supongo que tendré Que encontrar un botón Para ponerlo aquí O algo Dentro de los hornos Dentro de los hornos Aquí debe haber un botón Después de 5.000 mapas De Minecraft Creo que Creo conocer Un poquito Ya ves Acá hay un botón Quiero conocer un poquito Ya ves Que Decían Que jugar Mapitas de Minecraft No iba a servir Para nada Spawn point De nuevo Permítame poner mi spawn point Muy bien ¿Esto qué es? Botón sin más Un pico de diamante Historia número 9 Esto parece La cueva de esclavos Es como una arena Mira Y es Sifí Está encerrado En una especie De cárcel Esto me da Mala espina Tangamón Al fin llegas No te preocupes Sifí está bien Te estaba esperando Tangamón Para asesinarte Ja Vas a pagar Por todos tus Lavazos CTM Guardias A por él Así que quieren Me echar Salpe niñito Tú quieres que te mate Troniñito A la verga Wevon ¿Cuántos son? Que floje O sea Ni siquiera es difícil Te da flojera matar Este Este mech se quedó buggeado Voy a matar Este primero No wevon Este es Tudankamón Wevon Este es Tudankamón Wevon ¿Quién me podría ayudar? La abuelita de Tudankamón De la temporada 3 La abuelita de Tudankamón O la novia ¿Cómo se llamaba la novia? ¿Cómo se llamaba la novia De Tudankamón? Se quedó parado Ah bueno Ya no ¿Cómo se llamaba? Cleopatra ¿Qué no se llamaba la novia de Tudankamón? No me acuerdo Pero Tudankamón tenía novia Voy a hacer que me ayuden Así sea lo último que hagan Pepín Ah no Alex Crafter Dijo que me quería dar A Alex Crafter Dale Alex Crafter Tu momento de brillar Haz Que sea galería Ahora pedis infelices Ay no Pero Tudankamón es inmune Tudankamón es inmune Mira A los pedis infelices Ni siquiera me miran Ay no Ya empezó a mirar Tudankamón Calmat Calmat A la bestia Calmat Gracias Tudankamón Digo A ver si sale Crafter Ahora quedamos solamente Tudankamón y yo La batalla Ha llegado Estamos en igualdad de condiciones Aunque él está Con poción De no sé qué Y encantado Pero da igual Voy a comer un poquito más Y la batalla Y la batalla ha comenzado Pau Eres no Eres no Eres simple imbécil Ay no Me equivoqué Me equivoqué Me rompió Rompió mi escudo Tudankamón 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 Respecto a él Pero te mato No huevón Uff Por eso Por eso Por eso Por favor Por eso Tudankamón Y si Y si botas tu escudo También Así peleamos Como hombres O eres Homo sapiens Tú eliges Nomás si eres Homo sapiens Filo 5 Tengo filo 5 No reviento Tudankamón Me estás jodiendo Para mí que tiene Regeneración Tudankamón Le bajo un corazón Ahí lo maté Lo maté Me dieron Hueso de Tudankamón Y ahora qué Y ahora qué Qué dice ahí Final Pero cómo pasa el final Hola Hola Y ahora qué Creo que Ah pero me dieron Un pico Verdad Me dieron un pico Puedo picar allá Es el vecino A por él O no Esto es el Esto es un rato Vale, vale, vale Vamos a ver Ah escuché un perrito Fifi Aquí, aquí Aquí tengo esto Huesos de Tudankamón No sé para qué Fifi Me voy Fifi Fifi A ver Me dieron una huesa para Ay no Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Fifi Lo siento Fifi Fifi Lo siento Fifi Esperate Esperate Le voy a dar carne Le di carne Le di carne Le di carne Pendejo Estás con brazoncitos Y de qué manera Me viene a atacar A mi ahora Ay no Huevón Ay Se murieron todos Dale Fifi Árvete un poco Cabrón Ay Le volvió la cara Fifi Por atacar Los hombres No Encima Abrir Jeje Huevón No Ayuda Huevón Baby No huevón No me mates Si te voy a tirar a ti Huevón Ay Uuuh Y aquí acaba la historia De nuestros héroes Hablamos Ay huevón Qué horrible No Esto se ha buggeado Lo que pasa es que los zombies están presionando ¿Qué es esto huevón? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que los zombies están presionando el bloque Voy a sacar mi miniatura de aquí Me enfrento a cien mil A cien mil zombies Es 2 Espera Si tu